Hola holi amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente. Yo soy Yuli, ya sé que muchas me conocen y si eres nueva, bienvenida a Cabellos Saludables. Hoy les traigo un video totalmente diferente, con algunos tips, trucos sobre mi cabello, sobre qué funciona para el cabello de ustedes y también sobre mi estadía aquí en YouTube que ya lleva un año y por qué inicié el canal. Así que si quieres ver este video, quédate viendo. La pregunta del millón de dólares, ¿por qué inicia Cabellos Saludables? ¿Por qué nombre? ¿Por qué comenzó todo esto? Bueno mis amores, aquí les voy a mostrar una foto de cómo estaba mi cabello, porque eso es sumamente importante. Así estaba mi cabello, mírenlo. Estaba totalmente destruido. Una mala práctica que me realizaron. El cabello estaba totalmente disparejo. Me cortaron las puntas, lo que se supone que eran las puntas. Como resultado me dejaron un lado más largo que el otro. ¿Qué has hecho tú en ese caso? Bueno, en mi caso ya yo venía siguiendo muchos canales de YouTube, venía también estudiando sobre el cuidado del cabello. Sobre todo lo del mundo del cabello, porque desde niña mi abuela es estilista profesional y siempre a la que cortaba el cabello a mis tías, a mis familiares. Siempre me pintaba el cabello. Es más, mis compañeras del colegio siempre me veían con diferentes tonos de colores. En esa época se permitía tener el cabello rojo, naranja. O sea, yo tuve todos los colores. En esa época todavía no estaban de moda los colores de fantasía. Entonces desde muy niña yo aprendí, porque en la costa, yo soy costeña, yo estuve relacionada con las trenzas, los moñitos, las pelucas. Todo lo que tenía que ver con el área del cabello me fascinaba. Era una cosa que me encantaba, pero yo quería ser doctora. De hecho yo tengo mi título en una licenciatura de ortopedia, que bueno, esa es otra historia. Y en fin, después me metí en todo esto del cabello, no sé qué. Resulta que al ver, ahora retomamos otra vez la historia. Al ver que yo tenía el cabello tan en mal estado, decidí tomar las riendas de él por completo. Yo tengo aproximadamente 5 años que no dejo que nadie me toque mi cabello. Solamente yo lo cuido, lo corto, lo pinto, hago todo. Son 5 años que le he dedicado al estudio en profundidad de todo lo que tiene que ver con el cabello. Me llama mucho la atención el área química, el área de los productos, el área de los peinados. Es algo que me encanta y me apasiona. Quiero ir contándole y compartiéndole todo lo que sea a ustedes aquí en el canal. Ustedes dirán, ¿cómo dejaste los alizados? Porque lo llevas rizado, lo llevas lacio, lo llevas de todo tipo de forma. Bueno, le voy a dar un consejo a mis chicas que están pensando en dejar en los químicos porque esto es un tics para las que quieren ya ir a natural. Primero que todo, ¿qué significa ir al natural? En el mundo de nosotros las rizadas, ir al natural es dejar todo tipo de químicos. De tinturas, alizados y dejarnos el cabello natural. Pero esta clasificación, yo en lo personal pienso que es incorrecta. Porque muchas de nosotros las rizadas, hay como una doble moral. ¿Por qué? Les explico. Porque los alizados son químicos, sí, son químicos. Pero también las tinturas, exactamente. Cuando hacemos mezclas con tinturas, estamos haciendo pruebas químicas. Entonces, si tú eres rizada y te haces unas mechas o te haces un color, ya tu cabello no es natural. Tu cabello es químicamente tratado. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a hablar de las chicas que nos dejamos nuestro cabello natural. Ya que tú tienes tus rizos, tú puedes hacerte tu mecha o simplemente dejarlo como en efecto la palabra lo dice. 100% natural. Sin ningún tipo de químicos. Ok, si tú estás pensando pasarte, pasarte al lado natural, lo primero que te voy a decir es que hay dos opciones. O hacerte el Big Shop, que es cortarte toda la melena. O dejarte tu cabello alizado y manejar la textura nueva que viene naciendo. ¿Qué pasa? Son dos texturas totalmente diferentes. Dos cabellos que van a tener diferentes necesidades. Porque muchas veces tu cabello en las puntas va a necesitar productos que tengan más proteína y en las raíces productos que sean más de hidratación. No te preocupes que este video va a ser el primero de varios videos que voy a hacer mensualmente. Va a haber uno o dos cada mes donde les voy a ir dando rutinas y todo eso que ustedes necesitan para que lleven una transición con éxito. O las que quieran cuidar su cabello y llevarlo al siguiente nivel. Ya estamos entrando en lo que es materia. Que no te vas a tener que cortar cabello todo el tiempo. Que tu cabello va a crecer y crecer como Rapunzel. Porque aquí no te voy a dar ningún secreto mágico ni posimas mágicas. Porque ahora aquí en YouTube todo es lo mágico, lo mágico, lo mágico. ¿Quién dijo el cabello no crece mágicamente, chicas? Olvídense de eso. El cabello hay que cuidarlo. Hay que tener una rutina específica. Bueno, ustedes saben que yo me voy así como de la onda y cambio el tema totalmente. Mi cabello antes. Este es el resultado de mi cabello actualmente. Les voy a mostrar mi cabello sin extensiones. Quiero ser enfática en esto porque muchas me preguntan que si es mi cabello natural. Que si tengo extensiones, que si tengo... Este es mi cabello natural. Ahora se los voy a mostrar. Me voy a parar para mostrárselo. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Miren las raíces ya. Ya hay que pintarlo. Bueno. Ya una vez que me despeiné, quedaron... Ya todas las dudas resueltas. Voy a peinarme porque estoy despeinada. El cabello crece mensualmente medio centímetro. Hay personas que le crece más de medio centímetro y hay personas que le crece menos. Sí, chicas. Hay chicas que le crece el cabello súper lento. Entonces, les voy a mostrar con la cinta para que ustedes vean cuánto le puede crecer a la persona en un año. Hay chicas rizadas y afro que en un año le crece esto. Tres pulgadas y otras que cuatro pulgadas. ¿Ustedes saben lo que significa esto en un año? Es muy poco. Y a las que más le crece, que tienen un buen crecimiento, como yo, siete pulgadas. Esta es la medida exacta. Increíble. Mientras que si tú, que tienes el cabello liso, y eres una privilegiada mejor. Uf, bravo, bravo, bravo. Eres una privilegiada. Tienes el pelo de pocahontas. Tienes un pelo espectacularmente largo que con solamente agua te crece. Porque sí, chicas. Hay chicas que solamente con agua le crece el cabello. No necesitan tanto cuidado. Que una de cada diez mujeres lo tienen. O sea, que muy pocas lo tienen y las que lo tienen, me alegro. Les crece, imagínense. Se lo voy a mostrar aquí. De 12 a 14 pulgadas al año. Una cosa brutal. Una brutalidad. Y yo sé que a lo mejor estás aquí viendo el video. Tú sabes que es cierto. Tú sabes que es así. Que realmente tiene un pelo espectacular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras las que tenemos el cabello vuelto? No voy a decir la palabra porque aquí... Yo iba a decir una palabra sucia. Bueno, ¿qué es la que tenemos el cabello? Que tenemos que luchar por cada centímetro porque el cabello, las puntas se ponen feas. Se ponen así abiertas. Esas puntas no quieren ir para ningún lado. A veces hay que cortarlo porque yo sé que a lo mejor te ha pasado que has tenido que cortar el cabello. Bueno, chicas, yo le voy a dar la solución. Sí, hay solución. Eso es lo bueno, que hay solución. Entonces, vamos a ver. En otro video ya le voy a dar la solución. Tranquilas. Que yo sé que una que otra está brava conmigo porque se ha tenido que cortar el cabello. Relax, mis amores, relax. Que tampoco es tan malo cortar el cabello. Hay que tener un equilibrio. Ahí está la clave. ¿Cuánto mide mi cabello? Bueno, voy a agarrar el mellón de atrás. Porque yo tengo el cabello en capas, pero solamente dos capas. De adelante hacia atrás. Y vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Y mi cabello mide 15 pulgadas. 15 pulgadas. Yo no me aliso el cabello con secador o con rolos todo el tiempo. Yo espero aproximadamente cada 20 días. Lo mínimo que he esperado son 15 días donde yo lo estiro y lo dejo liso. Es más, si le contara, este año como yo comencé con todo y le dije que no voy a agarrar el cabello. Y solamente lo he agarrado en dos ocasiones en lo que va este año. Consejo muy importante es que no abuses de las herramientas de calor. Las herramientas de calor, como el cabello es muerto, lo va quemando. Poco a poco, poco a poco lo va dañando y el cabello se va partiendo. Entonces trata de tener un balance y deja el cabello recogido con un shongo, con una cebolla, como la quieras llamar. También protégelo de todo lo que le pueda hacer daño al cabello. No lo tintúes con mucha frecuencia. Usa todos los productos que puedas. Y si vas a irte por la vía natural, el producto preferido por siempre van a ser los aceites. Si les haya gustado mi stick del cabello, cuéntenme cómo están sus cabellos. Si tomaron la decisión de dejarlo al natural, rizado. Tengo la decisión también de este año cuidarlo más. Darle más amor, más cariño. Si sabes cuánto mide, cuéntenme aquí abajo para ver cuánto miden de ustedes. Y bueno, esto es todo por hoy. Por favor, si les ha gustado el video, denle manitos arriba. No olviden suscribirse al canal. Les mando un millón de besos. Un millón de besos y nos vemos hasta el próximo video. Bye.